de Vega, y cuando el río se salía, incluso cuando no se salía, llevaba agua por lo que se llamaba en este tiempo la Cañadilla, Camino del Inca o Avenida Independencia, hacia el norte. ¿Por qué? Porque la isla de Santiago es dentro del plano inclinado que representa la cuenca, el sector más alto de la cuenca. Ustedes para cualquier parte que caminan saliendo del centro del casco histórico van bajando físicamente, salvo que obviamente caminan hacia Providencia-Las Condes, que ahí se están subiendo. Pero del sector céntrico de la cuenca, este es el sector elevado más importante. De hecho, acá abajo tenemos este perfil de la cuenca y uno no se suele dar cuenta de esto. En treinta y tantos kilómetros, 37 kilómetros, tenemos un desnivel entre los 2.700 metros, que no es de la cumbre, pero es junto de la quebrada de Ramón hacia abajo, del Cerro San Ramón, y abajo en Laguna Carén, 450 metros, en solamente 37 kilómetros. Eso casi equivale a tirarse por una pendiente, por un tobogán para el agua. Entonces, que Santiago se inunde cada una cantidad importante de años no era extraño, era lo habitual. 30 o 40 años. De hecho, Valdivia comenta ya en una de las primeras o segundas cartas que el primer año que estuvieron puestos en la isla, el invierno, una lluvia tan grande que pensábamos no íbamos a ahogar, dice él. Y que le dicen los indios que sus abuelos, ellos no, ni sus papás tampoco, pero sus abuelos le contaban que sus padres habían tenido una inundación igual. Es cíclico. Cada tantos años la ciudad se inundaba. ¿Y qué hacía el cerro en esos casos? Hacía exactamente lo que estamos viendo en la imagen. Era un freno para que todas estas áreas no se inundaran, como lo vamos a ver también acá abajo. Respecto al Cerro Navia, muy poca gente lo conoce. Es un cerrito que está perdido hoy día en medio de una comuna. Pero en su época, en la línea celeste abajo, tenemos el curso del río Mapocho, que es la actual avenida Mapocho. Y fíjense en esta punta que está acá. Esta curva tan marcada del cerro, claramente la calle Lomor es producto del agua y tenía este divisor de agua. El cerro, del mismo modo, actuaba como un divisor de agua en la crecida e impedía que se inundara hacia atrás el sector. Sería interesante entonces hacer algún tipo de excavación y no se han hecho, Rubén, en la parte de atrás del cerro. Yo lo conozco bastante y no hay registro en ese sector. Bueno, hay una cosa más respecto al Cerro Navia. Y esto también es muy interesante. Resulta que detrás del Cerro Navia, hasta el día de hoy, existe la avenida Huelén, que está marcado en amarillo ahí. Pero se llama avenida Huelén no porque le hayan puesto el nombre a la calle después. No. Había un lugar, lo dice Luis Opatrón en el diccionario geográfico, un lugarejo corto con agencia postal y que se encuentra a unos 9 kilómetros hacia el norcoeste de la ciudad, que se llamaba Huelén. Lo más probable, y esta es una hipótesis, es que el cacique Huelengual, al que voy a comentar a la pasada, haya sido también propietario de este sector. Que su pedazo de tierra asignado haya sido del Cerro Huelén, Santiago, Centro, Santa Lucía, Huetén, hasta el Cerro Navia. Y probablemente tenía ahí sus tierras también. Y la otra posibilidad es que esté recordando la función del cerro como Huetén, como Cerro Huetén. El lugar alto, protegido. Veamos qué pasó en Santiago a la llegada de los incas. El fugaz, dominio de los incas. En 1741, Tupac Inca, Yupanqui, décimo soberano inca, asumió el poder y comenzó un acelerado proceso de expansión. Entre 1480 y 1500, sin que la fecha exacta haya podido ser establecida con plena certeza, los incas avanzaron hacia el sur hasta alcanzar la cuenca de Santiago. Desde Copiabó al sur, los incas encontraron una resistencia cada vez mayor que vendría de tener su expansión al llegar al Maule. Hay una famosa batalla en el Maule. Y finalmente lo obliga a replegarse a Santiago, donde crean un centro administrativo. Esta es la tesis central del trabajo de Rubén Esteve y Gonzalo Sotomayor. Y dice Jerónimo Dubar que los incas en realidad nunca volvieron a pasar más allá de Angostura y Paine. La frontera inca, en definitiva, estuvo en Angostura y Paine. Algunos señalan a otros historiadores que llegaron hasta Concepción. Es posible, ya. No lo niego, que hayan avanzado. Pero la verdad es que estructuralmente la frontera del imperio incaico en Chile terminaba en la cuenca de Santiago y más al sur de Paine ya no pasaban. Ahí en Pucará hay otras cosas. Pero en términos de dominio y control, no. Y van a establecer, en el fondo, una tripartición funcional del territorio. El centro administrativo y religioso estaba en la isla de Santiago. Tenían en la zona de Aconcagua toda la producción agrícola. Y tenían en la zona de Limache un centro militar o de ocupación militar. Ahí hay una cronología que les permite darse cuenta que de 1471 arriba hasta 1500, más o menos, a la mitad, al medio, abajo. Es toda la época de penetración y de lucha, en el fondo. Por conquistar el territorio. Y la consolidación del poder solo se produce entre 1500 y 1540. Es fugaz el dominio del imperio incaico en el territorio. No es muy rápido. Y hay que ver cuánto hicieron. Y en ese poco tiempo que estuvieron, porque dejaron Pucará por todas partes, hitos por todas partes, incluso algunas toponimias, mitimades que trajeron, gente que trajeron y pusieron acá, se quedó esa gente después, etc. En términos operativos, esto solamente fue operativo de Santiago al Norte. Ahora, como comentan Rubén y Gonzalo en su trabajo, este centro de administrativo incaico que se habría desarrollado en Santiago, se superpuso a lo que ya habría existido como poblado en la misma isla de Santiago. Eso es lo relevante. ¿Cómo habría sido la construcción de este centro? Yo pongo dos ejemplos ahí, de tambos administrativos en la zona de Potosí en Bolivia. Probablemente había tenido un edificio importante, un tambo, está mencionado en las crónicas, que es donde se va a quedar Valdivia, es su primera casa. Probablemente hay una huaca, un lugar de ceremonia donde está la catedral actualmente. Y habían otras construcciones más. Nosotros hemos hecho este desarrollo sugerido, idealizado obviamente, del centro administrativo incásico. Tenemos el número uno, el tambo grande, que es donde está Corredos de Chile actualmente. El número dos, un incahuacio cayanca, una casa, un lugar de administración. El número tres, un ushnuaca, que sería la catedral. El número cuatro, unos paredones de piezo. Esto hay que discutirlo porque no hemos sentado a conversar exactamente dónde habrían estado. Pero hay una mención continua, paredones viejos, que podrían estar en bandera o en la calle Puente. Otras construcciones, el número cinco, porque ahí se hicieron registros arqueológicos donde se encontraron en bandera, tres y tanto, y dos números más, registros inca. El actual museo precolombino, se está excavando hoy día el piso del precolombino, se está sacando resto inca también de ahí. En el número seis, perdón, el siete, el curso Río Mapocho. El ocho son los brazos secos del río, hay que tomarlo en consideración. El ocho es la calle San Pablo y la calle Rosas. El nueve, la quebrada de Saravia, que ya lo mencioné, la avenida Brasil. El diez, el Alameda. El once, el cerro Santa Lucía. Y en el cerro Santa Lucía, recordemos que se hicieron los estacionamientos de Santa Lucía, que corren por debajo, entre la calle Santa Lucía y llegan hasta José Miguel de la Barra. También se extrajeron, vamos a ver un cuadro, un poquito más adelante del resto de arqueológicos que se sacaron de ahí. Finalmente, ponemos como agregado en la posible posición de la piedra Tacita y del plano lítico en el propio cerro Santa Lucía, el 13 y el 14. Bueno, de acá hasta el cuadro que les mencionaba. En el cerro se encontraron en el borde de tradición Bato, cultura concagua e inca, unos 883 restos, que son el 22%. Por lo cual podemos deducir tranquilamente que ese sector del cerro en la calle Santa Lucía, por lo menos, incluso José Miguel de la Barra, tuvo ocupación desde muy temprano. Incluso antes de la llegada de la inca, porque acá hay mezcla de cerámico. No son solo inca. Hay tradiciones culturales anteriores a la inca. Sin embargo, todo esto que hemos analizado hasta este minuto, la función del cerro Santa Lucía, hueten o huentén, huentén, que es la misma del cerro Navia, etc., no nos responde por qué los incas pusieron la cancha del centro administrativo cuando hoy día está la plaza de la calle. Veamos qué pasó a la llegada de los españoles. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, la desastrosa expedición de Diego Almagro, la guerra civil que se inició a la partida de Almagro a Perú, y la llegada cuatro años después de Pedro Valdivia, acabaron con el poder de los incas en Chile. Sin embargo, sus conocimientos e influencia seguirían secretamente vigentes en la orientación y el trazado de la capital mucho tiempo después de que sus recuerdos se transformaran en la historia. A su salida de Chile, lo menciona un historiador, Almagro dejó tras de sí una sociedad descabezada y la autoridad de los incas fatalmente minada. También dejó destruida la posibilidad de un futuro entendimiento entre peninsular y nativo. Este fue el legado que encontró Pedro Valdivia cuando entró a conquistar el país. El 24 de octubre de 1540, encontrándose en el valle de Copiapó, Valdivia llamó al escribano del rey que lo acompañaba y tomó posesión en nombre de su majestad del territorio de Chile. Esta toma posesión es relevante para comprender las acciones de Valdivia de Copiapó en adelante y en términos jurídicos estrictos implica que él ya se encontraba actuando en el país como representante del rey. Es decir, frente a sus nuevos súbditos indígenas no podía actuar impunemente. Valdivia se cuidó mucho desde que toma posesión en adelante e incluso de antes en actuar correctamente en cada lugar en que se encontró respecto a los derechos de los indígenas. No significa que no lo hizo la guerra ni que lo mató. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo operaba la lógica de toma de posesión del territorio y en particular qué podía tomar Pedro Valdivia en un momento determinado y qué no podía tomar. Las ordenanzas del rey respecto a estos súbditos que eran minusvalios o así se consideraban que eran los indígenas le impedía a los conquistadores apropiarse por la fuerza sin el consentimiento de terrenos que fueran propiedad indígena. No podían llegar y tomarlo. ¿Qué podía tomar Valdivia a la llegada sin pedirle permiso a nadie? Lo que le pertenecía a los incas. Porque como los incas ya lo habían conquistado y era propiedad del imperio inca y del inca mismo y como Valdivia o los españoles habían derretado al imperio inca entonces eso pasaba a ser posesión del rey y eso sí tenía posibilidad de tomarlo sin consultarle a nadie porque eso le pertenecía por derecho propio al rey por conquista. ¿Se entiende? Bien. Valdivia había viajado acompañado de al menos 21 soldados que habían participado en la expedición de Almagro entre ellos nada menos que sumar ese campo Pedro Gómez de Don Benito que va a ser mencionado después. Pedro Gómez de Don Benito además estaba casado con Inca. Eso es bien importante. Indudablemente ellos lo habían informado de que el Mapocho era el mejor lugar disponible para fundar la capital de su gobernación ya que allí se encontraba un centro administrativo en Cásico. El propio Almagro lo habría reconoció en Perú y sin duda el cacique Atepudo también debió confirmárselo al recibir el amigo. Además gracias a Jerónimo y Vivar sabemos que esa elección ya la había hecho mucho antes de llegar a la cuenca Santiago. Él con toda su gente se iba a poblar un pueblo como el del Cusco a las riberas del río nombrado Mapocho. Así que ya sabía dónde venía. Pero lo curioso de todo esto es que cuando llega Valdía no se viene directo a instalar a la isla del Mapocho se queda al frente en la chimba o con lo que llamamos la chimba después al lado del Cerro Blanco que lo tenemos en esta imagen antigua ahí donde se pasa a la ribera de la ermita. En el Cerro Blanco Valdía piensa fundar la ciudad al norte del río como la ordenanza en genérico lo establecía no al sur y en un cerro donde sube donde se hace la primera misa se hizo una misa navidad donde se instala la primera capilla o la primera iglesia en Chile que es la ermita de Montserrat dedicada a la virgen de Montserrat la virgen negra que traía su compañera Inés de Suárez devota de la virgen de Montserrat hasta el día de octaí y se quiere quedar en ese lado va a fundar la ciudad los primeros 20 días venían sin batimentos sin comida muertos de hambre cansados acá hay una guerra civil la guerra civil era entre Michimalonco y Tagnalonco que estaban en Aconcagua versus Atepudo Kilicanta que era el gobernador incásico acá más Vita Cure y otros más que estaban en franca guerra civil de hecho Kilicanta se había tenido que venir a instalar a Colina desde la zona de Limache huyendo de Michimalonco ¿qué hace Pedro Valdía cuando llega los primeros 20 días? con la gente cansada sin alimento etc. dedica los primeros 20 días a repartir a su gente en 4 grupos y a los 3 grupos los toma los monta caballo y los manda a recorrer todo el sector para apaciguar y para amedrentar para que se calme la cosa porque no estaba acá de llegar a instalarse pero no dice que no quiera haber fundado la ciudad y de hecho se queda ahí y él la quiere fundar solamente cuando recibe a Kilicanta al gobernador incásico que viene acompañado de 10 12 cacicas y diferencian eso en algún minuto le dicen que vaya a ver o que pase al frente a mirar esta isla de Santiago acá debo mencionar muy brevemente que posteriormente los cronistas no los historiadores los historiadores porque todos los cronistas coinciden y concuerdan en que Kilicanta fue a ver a Valdía pero los historiadores que van a escribir a propósito de lo que los cronistas dicen y tomando básicamente las actas del cabildo señalan que habría ido dentro de los indígenas o de los mapuches o de los araucanos digo que fueron a hablar con Valdía un cacique llamado Huelenguala al cual Valdía que van a ver a Valdía